Sí, el saludo para ustedes, por supuesto, para toda la teleaudiencia del noticiero estelar Sabatino, que ahora mismo se encuentra en nuestra sintonía. Sigue siendo triste esta jornada de sábado, aquí en la capital cubana han continuado durante toda la jornada las labores de escombreo y también de búsqueda de cuerpos que puedan estar bajo los escombros. Una labor en la que se ha avanzado durante el día, no obstante, todavía ha sido muy complejo entrar a los puntos más al interior del hotel, dígase el sótano y un subsótano que se encuentran debajo de esta edificación. Hemos conversado hoy con varias personas, con integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cuba que acometen todas las labores de búsqueda, también con familiares que han llegado hasta aquí, familiares con la esperanza de encontrar o al menos tener un poco de información con sus familiares desaparecidos. Pero para tener la última hora de cuánto se ha hecho y en este minuto, si hablamos del número de fallecidos, también de lesionados, la última hora la tiene el intendente de La Habana Vieja. Estoy conversando de inmediato con Alexis Acosta Silva, ya les decía, el intendente de La Habana Vieja. Gracias, intendente, por acompañarnos esta noche. Cuéntenos cuál es la información para compartir en este minuto con nuestra teleaudiencia. Bueno, después de 33 horas ininterrumpidas que hemos estado trabajando, hasta la fecha de 81 lesionados, de ellos 37 se encuentran hospitalizados. Ya 17 fueron de alta médica y lamentablemente hay 27 fallecidos, que realmente es lo más costoso que ha tenido este incidente. Han continuado, decía, hace unos minutos, en las labores. Acá hemos visto que los muchachos del Cuerpo de Bomberos no han parado de trabajar hoy. Hoy se sigue continuando el tema del escombrero, como usted explicaba, de poder llegar al sótano y al semisótano, al subsótano que está por debajo. Evidentemente, ahora se está tratando de quitar todos los elementos que puedan afectar al trabajo de los rescatistas. Es decir, se está demoliendo todos aquellos elementos que pueden tener desprendimiento y que puedan también lesionar a algún rescatista en la función que estamos para la vida. Sí, hace unos minutos, en una transmisión en directo que hacíamos a través de redes sociales, pues le mostrábamos también a quienes nos siguen a través de estas plataformas cómo han ido derribando estas estructuras que quedaron, digamos, semicolgadas. ¿Es eso a lo que usted se refiere? A eso es a lo que me refiero. Es decir, ahora en mediodía se quitaron primero todo el ventanal de madera que estaba descolgado. Ahora se está trabajando en todos los aleros y en todos aquellos elementos de hombigón que puedan estar pendientes a caer, que para poder entonces continuar las labores de poder profundizar en el tema del sótano, que es lo que hoy estamos tratando de seguir avanzando. ¿Se continuará este trabajo en horas de la madrugada? ¿Recasarán hasta mañana? No, para nada. Ahí el cuerpo de bomberos con el Minin y con la Cruz Roja han montado un sistema de rotación de la propia fuerza para que no se pare el trabajo y pueda ir avanzando. Y por eso le he explicado que hasta la fecha llevamos 33 horas ininterrumpidas en este trabajo. Son muchas, intendentes, las expresiones de solidaridad que hemos visto, incluso organismos de la Administración Central del Estado que se han llegado hasta acá con meriendas, con almuerzos para estos muchachos que aún cuando tienen la que les garantiza cada uno de sus organismos, pues también han llegado hasta aquí con estas muestras. Hay otras, supongo. Sí, como usted plantea, lo primero es agradecer. Yo creo que las organizaciones, incluso el mismo pueblo, incluso los proyectos y algunos trabajadores por cuenta propia se han interesado y han llegado hasta el lugar para ofrecer la ayuda desinteresada de alguna merienda, algún refresco en función también de ayudar y proteger la fuerza de estos que están tratando de salvar la vida allí. Hoy estuvo por acá el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intercambiaba con el Cuerpo de Bomberos de Cuba, con el jefe de este órgano, también con los jóvenes que acometen todas estas labores, pero han sido otras muchas las autoridades del país y también de la provincia que han estado acá. Bueno, decirle que aquí hace recientemente dos horas estuvo el vicepresidente de la República, Salvador, estuvo también acompañándonos aquí, estuvo el presidente Lazo, que hace unos minutos acaba de salir del lugar también, estuvo siempre de manera permanente el ministro del Turismo, incluso el René, el ministro de la Construcción, ha estado de forma permanente aquí en función de buscar soluciones para poder avanzar en esta tarea que es tan dolorosa. Le agradezco muchísimo este contacto con la emisión estelar sabatina, ya usted lo conoce, asciende a 27 lamentablemente el número de fallecidos a consecuencia de esta explosión que en la mañana de ayer viernes ocurría aquí en el Hotel Saratoga, en un punto céntrico de la capital cubana. Nosotros continuaremos hasta aquí, hasta cerca de la medianoche, para en próximos contactos informativos llevarles a ustedes la última hora. Soy Lázaro Manuel Alonso, en vivo, desde los Jardines del Capitolio Nacional, devuelvo la señal a Estudios.